saludos amigos damos el punto sean todos bienvenidos buenos días en mi caso tempranito ya en la calle deseando de todo corazón que estén bien tranquilos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy va a ser un día o promete ser un día muy especial porque voy a hacer la transición de una marca a otra en cuestiones de cámara ustedes saben que yo empecé con canon y bueno hoy voy a hacer una transición importante probablemente vamos a ver qué sucede allí tenía unos días que no publicaba video blogs algunos asuntos algunas circunstancias no lo permitían pero ya vamos a retomar nuevamente y más si las cosas se dan como pinta hoy la cosa promete mucho quédense en este vídeo blog ya usted vio cuál es el título así que nos vemos en un rato yo no sé si ustedes conocen de disneyland disneyland este viene siendo el lugar que estoy ahora viene siendo el disneyland de las personas que crean contenido de los que compran de lo que hacen trabajos videográficos estamos hablando de enfoques digital miren todo lo que hay aquí a los creadores por los pocateros como le dicen también tienen todo tipo de micrófono azul todos los timbal que son muy interesantes y aquí las babies las son babies de todo calibre de todo tamaño de todo un poco y esa que está aquí es la nueva de la nueva chichi que ya ha acabamos de adquirir ahora no vamos ahora sí prestenme las dudas ustedes no van a salir no se preocupen digo están acostumbrados porque ustedes están aquí a bueno pues ya van a salir todita miren estas fueron las mujeres que me atendieron ella me atendió y ellas dos también usted me atendió muy bien también no se puede caer ya tenemos la chichi aquí ahorita vamos a hacer un boxing déjame a sacarlo y ahora también que él es el culpable de que yo esté aquí papá ya tú sabes mira este es el tigre que me atendió también duro cuál es el nombre tuyo David David y Luis fue el que me dio el cariño no te van a cancelar porque tú me dio el cariño hola no por si acaso señores vengan aquí a enfoque digital yo le voy a hacer el unboxing más adelante acerca de todo lo que tiene que ver con esta mudanza que yo hice de canon a Sony o heavy del caso es que luego de yo luego de yo ah ah no tranquilo grabando algo en un lugar muy fino vainita con la vainita aquí es un motor hermano nosotros los pobres tenemos eso nosotros podemos desdoblarnos para cualquier lado podemos tener un lugar fino y de repente no nos da remordimiento montarnos en un motobuver eso es lo de menos además las ventajas que usted tiene montándose en un motobuver la gente no se lo imagina no se lo imagina usted llega sin tapón llega con brisa cuando el uber mire por lo que veo este motobuver maneja bastante bien pum no llega heavy tranquilo manso sin embromar mucho seguimos la ruta este video nos va a salir todo hablando hablando de que es un unboxing y todo es que ya no quiero dormir 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 ay perdoname como tu estas bien yo aquí pensando estoy bloqueando si estoy bloqueando que lo que es Fiorella hola todo bien y tu todo bien amo las cámaras se nota amo las cámaras se nota desde que entró que vi que tenía cámara di que coge cuadros Fiorella yo estoy loco por llevarte a ti como a una fritura pero yo di que soy fit no importa ey 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 no esta bien pero donde es la fritura un barrio porque es que una mujer fina como tu merita ahí a una fritura dale vamos un día después acá en tacones así fina listo claro me dijo que si gracias señores ya llegamos aquí al trabajo y ya ustedes saben eh vamos a ver que lo que es por favor pero nada todo nice todo nice mira quien esta aquí mira quien esta aquí mira quien esta aquí es el otro delincuente duro los rolones no lo que es yo lo estaba conociendo Estamos un estilo, está creciendo todo, comenzando con los caminos. Cállate, yo estoy medio calvo, quiero ponerme lo mismo también. Bueno gente, varios días después hay que ir muy sudado, está haciendo demasiado calor realmente. Uff, pero qué calor. Varios días después de haber mostrado lo que pasó el día que compramos la cámara, pues ya yo la he utilizado, he visto sus características y todo eso. Y me gustaría mostrarle un poco acerca de lo que con esta cámara, que es la Sony ZV-E10. Una cámara diseñada específicamente para bloguear, para grabar videos. Toma muy buenas fotos, o sea, uno se toma muy buenas fotos. Puede capturar unas fotos excepcionales, muy buenas. No hay que subestimarla allí, pero la cámara está diseñada específicamente para personas que quieran grabar videos. O sea, para videos. Está muy chulo. Déjame enseñarles un ching de la cámara para que ustedes vean qué es lo que es. Lo primero es que compré este bultico para tenerla aquí adentro de la cámara. Un bultico chévere que no deja que la máquina tenga polvo. Y de verdad que me ha servido bastante bien. Es práctico, pequeño. Yo no puedo andar por cualquier lado con ella sin que llame mucho la atención. Y pues, básicamente, aquí está. Compramos un lente 50. Este lente es bastante bueno, 1.8. Viene con todos sus asuntos. Bien chulo. Bien nítido. Este es el cargador. Un cargador tipo C. Ponlo aquí. Usted puede conectarla directamente. No hay ningún problema ahí. Y entonces ya esta viene siendo la chichi, la baby. La baby. Una cámara supremamente pequeña, pero poderosa. Botones muy interesantes. Ok, déjame explicar un poquito más a detalle acerca de la cámara. La pantalla es semi táctil. O sea, para algunas funciones es táctil. El menú es bastante práctico. Nada fuera de lo común. Me llama la atención, por ejemplo, que este es el disparador. Como le había dicho. Este que está aquí, este botón. Déjame ver si lo puedo poner bien. Este botón que está aquí. Es un botón de desenfoque de objetos. Es decir, si yo pongo un objeto delante de mi cara, automáticamente se va a enfocar de una forma bastante rápida. Me encanta esta opción. En este sentido aquí, como le había dicho antes, este es el botón de grabar rápidamente. Obviamente no puedo grabar ahora porque no tengo el lente puesto, como podrán ver aquí. Entonces, también tenemos el botón de apagado y prendido. Bastante práctico. Y este botón que está aquí es para los modos que tiene la cámara. Por ejemplo, ahí pueden ver que está en modo cámara rápida. Pero si lo buscamos, lo cambiamos automáticamente a modo cámara para tirar fotos y ahí a modo videos. Esos son los tres modos. Pero también, aparte de esto, nosotros podemos tener un sinnúmero de opciones. Uno, por ejemplo, en el modo de toma de video. Un modo inteligente. Tenemos diversos modos. Bueno, lo saqué sin querer. Perdóname. Perdóname, perdóname, por favor. Entonces, aquí miren. Tenemos modo inteligente, pero también tenemos algunos otros modos que ya eso es por un review más explicativo acerca de esta cámara que de verdad me ha sorprendido bastante. 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 Qué más decirle? Bueno, tenemos varios botones aquí, varias opciones. De verdad que es una cámara bastante interesante. Bueno, uno de los aspectos a destacar es su micrófono, que es este que está aquí. Un micrófono bastante interesante. Muy bueno. Recoge bastante, bastante, bastante bien. También tenemos las opciones aquí, por ejemplo, aquí arriba. Aquí arriba es donde se pone el micrófono. Una entrada de micrófono allí. Y aquí, déjenme ponerlo por acá para que ustedes lo vean. Como les decía, esta cámara tiene varias entradas HDMI, también tiene USB tipo C, que con esa se puede cargar la cámara, con ese que se carga la cámara. Interesante también que puedes conectarle aquí un micrófono. Y esta parte me encanta porque así puedes verificar qué tanto o qué tan bien está el audio mientras vas grabando. De verdad que la cámara me ha sorprendido bastante. Este LED que está aquí se prende automáticamente. Estás grabando y por la parte de atrás, o sea, en la pantalla también se prende. Déjenme ver si se prende sin él, sin la cosa. Ah, no, no tengo objetivo, no tengo objetivo puesto. Pero la cámara es bastante, bastante cómoda, bastante práctica, de verdad que muy, muy chula. La pantalla también. Déjenme ponerlo en la pantalla. La pantalla también se puede retraer, que esta es una parte importante. Por ejemplo, si tú quieres ir grabándote, le puedes poner la pantalla así y yo entiendo que es bastante chulo. Puedes también hacer diversos enfoques simplemente tocando la pantalla aquí. Muy chula, muy chula está la cámara. Van a ver mucho video, mucho contenido acerca de esta cámara. No solo, no acerca de la cámara, sino con la cámara. Ya ustedes saben acerca de eso. Bueno, y dicho esto, yo creo que es preciso acabar con el videoblog. Yo entiendo que he explicado de una forma práctica, más o menos, en qué se basa esta nueva cámara. Pero la mejor forma de explicarlo es básicamente trabajando con ella. Ahora, yo quisiera decirle algo a ustedes, porque yo sé que mucha gente se pregunta, pero por qué tú no estás grabando el videoblog con la cámara? Bueno, precisamente por el mensaje que le quiero decir. Yo conseguí esa cámara, pero yo tengo años trabajando básicamente el contenido de Vamos al Punto. Y yo no olvido cómo empecé, que fue con un celular y grabándome en la acera. O sea, siempre se lo digo a la gente. Eso quiere decir que no importa el equipo que tengas, que no importa lo que tú tengas a la mano. Lo importante es empezar y trabajar con lo que se tiene. Lo importante es no dejar de subir contenido en el caso del que hace contenido como yo. y seguir trabajando hacia adelante. Eso quería decírselo para que no se pierda la esencia del contenido que tú haces. Lo que tú imprimes es lo importante. Claro, la calidad que imprime cada video, pues es importante también. Pero nada, gracias por estar conmigo hasta este minuto. Les recomiendo que se suscriban al canal, activen la campanita y nos vemos en un siguiente videoblog de este Vamos al Punto. Adiós.